El índice de percepción de la corrupción que año con año publica Transparencia Internacional revela que El Salvador no avanza en el combate contra la corrupción. Se ubica en el puesto 116 de 180 países evaluados, obteniendo apenas 33 de los 100 puntos posibles. A más puntos, menos corrupción. Lamentablemente, la opacidad informativa sobre el uso de los fondos públicos se ha profundizado en la administración de Bukele. Se han aprobado leyes que favorecen la corrupción y frecuentemente se reserva información que debería ser de dominio público, escondiéndola hasta por siete años, lo que es un signo inequívoco de la poca voluntad de luchar contra la corrupción. La lucha contra la corrupción requiere de transparencia y contar con instituciones de control fuertes e independientes y con una legislación que tenga dientes para castigar a los corruptos. En El Salvador vamos en dirección contraria. Recientemente se aprobó la Ley de Compras Públicas que va de los procedimientos administrativos que aseguran los principios de transparencia, competencia e integridad en las compras públicas. Se ha debilitado el Instituto de Acceso a la Información Pública y su rol de ente garante a favor de la ciudadanía. Y actualmente los portales de transparencia están desactualizados. Tampoco se ha fortalecido la Corte de Cuentas para asegurar su independencia y que ya no sea más un instrumento político al servicio del poder para convertirla en una institución de auditoría estricta y capaz de descubrir la corrupción de quienes administran el aparato público, generando las pruebas necesarias para perseguir legalmente a los corruptos. Fortalecer la independencia de las instituciones de control, obligar a los funcionarios a la rendición de cuentas y que la población tenga acceso libre a la información sobre la gestión pública son elementos indispensables para corregir esta especie de cáncer maligno que mina la salud de la sociedad salvadoreña. Si no se actúa con valentía contra la corrupción, los costos humanos y los daños para el desarrollo serán cada vez mayores y la mayoría de salvadoreños seguirán siendo perjudicados por la corrupción. Tal como van las cosas, no se prevé un cambio radical en esta forma opaca y nefasta de proceder que se ha hecho costumbre y es un grave vicio, hondamente incrustado en la clase política y en las instituciones estatales. Pese a las críticas de las actuales autoridades contra la corrupción de sus predecesores, siguen apostándole a la opacidad y a la gestión de los recursos públicos con los mismos vicios de antaño. Como dice la presidenta de Transparencia Internacional, la única ruta sostenible hacia una sociedad libre de corrupción es asegurar que la población tenga la posibilidad de hablar libremente y trabajar colectivamente para pedir cuentas a aquellos que ostentan el poder.